La seccional de investigación criminal logró la captura en flagrancia de un individuo de 22 años y la recuperación de un teléfono celular en el barrio Topacio, el cual había sido hurtado el día 22 de mayo en el barrio Santa Elena de la capital tolimense mediante la modalidad de intimidación por arma de fuego. Lo anterior gracias a la información oportuna de la víctima, quien dio aviso a las autoridades de que fue contactada por un sujeto el cual le exigía 600 mil pesos para hacer la entrega del equipo celular. Al sujeto se le encontró el teléfono celular en registro a persona cuando fue abordado por los policías al momento de encontrarse con la víctima para que le entregara el pago exigido. La Policía Nacional seguirá trabajando de manera operativa y estratégica con el fin de arrojar mayores resultados y prevenir todo tipo de delitos. Invitamos a la ciudadanía a denunciar cualquier acto ilícito a la línea de atención de emergencias 123 y al modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes al número del cuadrante más cercano. Es un honor ser policía. Una comunicación policial innovadora. Policía Nacional de Colombia. Es un honor ser policía.